Este truco para peinarse el cabello cuando tienes capas No, si, parece como un árbol ella Pero miren como le quedó Wow, no, si, amiga, triunfadorcísima Eso está para los mejores cambios de look Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar datos curiosos que aprendí en TikTok No, si, la clase online con María Le, mi amor Pero si, si les gusta este video no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal, hacer clic en abajito Y si, por ahora, vamos a comenzar Este es un hombre súper alto en el aeropuerto Miren, él va saliendo del hotel Lloraba para el aeropuerto Miren como ve a toda la gente Lo ve todo desde arriba Él no ve así como que, ustedes son inferiores, mi amor Dios mío, pobrecito En todos lados como que no cabe ese hombre No cabe en el tren Ay, no La gente de la comida no escucha lo que él dice Porque está muy arriba No cabe para montarse en el avión Oh, por Dios No Qué incomodidad Ay, no Mira, ni siquiera cabe Se va a montar en el avión Y no entra en el avión Esa señora así como que Hola, bienvenido Pobrecito Cuidado con su cabeza Todo el mundo mirándolo Ay, no, siento que sufre Cómo ponerse bien el tacón Miren, así es que se pone la sandalia No, así se te va a salir Miren, esta es la manera correcta de amarrarlo ¿Qué? Eso está más útil Así el tacón no anda dando vuelta Oh, por Dios Aunque eso se ve como incómodo Como que esa pata está así demasiado agarrada Como que no se puede mover Miren esta cámara La pusieron ahí cuando le sirvieron la comida al tiburón No, sí El tiburón dijo Yo me quiero comer la cámara, mi amor ¿Para qué come comida cuando la cámara está tan deliciosa? Se la comió No Oh, por Dios Estoy siendo digerida por un tiburón Auxilio No le gustó, como sabemos Dijo Ese soy yo, si me sirven hígado encebollado Ay, no No me gusta esa comida ¿Cuál es tu comida menos favorita, amorcito? Coméntame abajo Nunca supe esto Ajá, tiene la silla aquí Espérense, va a poner la sombrilla ¿Qué? No lo puedo creer No, sí La vida es muy engaño Uno toda la vida es ir pasando sol Cuando puedas poner una sombrilla en tu sillita No lo puedo creer Así se veían las cosas antes Un avión por dentro ahora Ay, no Me da claustrofobia Pero miren como era antes No, sí Eso era para que tú salieras volando Es como que tú querías volar Pues vas a volar, amigos Con tu cuerpecito Y ya ¡Miren esa silla! ¡Qué miedo! ¡No! Los doctores de plagas ahora Ajá, bien protegidos Y como eran antes No sé, antes dan como miedo No entendí ¿Por qué era esa mascarilla larga? ¿Cómo confundir a todos en la escuela? ¡Sí! El pijit spinir más cool de todo Explíqueme, señor Eso está bien curioso, mi amor Mira, esto es para limpiar tu bolso La de la clara Así con la botella Para que no se descaiga la toalla Mira, le das la vuelta así Y listo ¡Tarán! Más útil Amiga Eso sí que está bueno Eso de la toalla Porque así No vamos a tener miedo Andar por la casa Y que se nos caigan nuestras cositas Aquí utilizando el papel de aluminio Pero miren como usa el papel de aluminio Lo pone aquí Ajá ¡Oh! Para que caiga toda la comida ahí ¿Qué? ¡No! ¡Sí! Y ella dijo Mira, pues yo voy a preservar mi tubería Ese aceite, mi amor Pues no El aceite no va a caer por ningún lado Se va Para el papel de aluminio ¡Oh! Pero así caliente y todo No, sí En mi caso lo que hacemos Es que tenemos un recipiente Para el aceite Porque ustedes saben que el aceite No se puede lanzar por las tuberías Porque si no eso daña las tuberías Y si no lo saben Pues amorcito Entérense Apréndanlo Aprendan estas cosas aquí En clase online con Mariales Por favor Cuando ustedes vean videos nuevos Compartir, mi amor Se lo pasan a todo el mundo Así sea a su mamá A su amiga A su perro A su gato A quien sea Ustedes vayan y compartanlo Mandando este video por el WhatsApp ¡Vámonos! Miren esto Esto es un enfriador de comida Más útil Cuando algo está muy caliente Después te lo enfría ¡Oh! Pero no Si lo congela, mi amor Yo quiero eso Para tener muchas bebidas refrescantes Para no pasar calor Este truco para guindar tus cuadros No, sí Para que seas artístico, mi amor Tú pones aquí Ajá Haces la marca Para que te quede así Bien perfecto Dices Mira, va hacia aquí Y aquí Ay, no sé Yo la verdad Es que soy muy mala Para hacer las cosas rectas Siempre todo me queda Como en un ángulo Ay, miren aquí Cosiendo el botón Uy, qué elegante Ese botón Dios mío Qué chic No sé Es una florecita Me encantó Miren este truco Para las tortillas Como la meten en el horno Y salen así Y salen así perfectas Para ponerle bastante comida Mi amor Eso es lo que yo necesito Ustedes saben Mientras más comida Mejor Miren este grillo Cómo se comunica Ese grillo Parecía que está organizando La guerra contra los humanos Auxilio Aquí el truco Para comer la McDonald's Miren aquí Tú puedes tu salsa agridulce Muy bien Me gusta que eligió Salsa agridulce Esta es mi favorita Uy, después agarras aquí Mira pues Para que caiga el nugget Por ahí para abajo Nada más cuatro ¿Quién se le ocurre Comprar cuatro nuggets? Señor Y lo lanza Que delicia Esta es la cosa más innecesaria Innecesaria Que he visto en mi vida Lo amo Ahora dámelo a mí ¿Cómo hacer para que el aguacate No se te ponga marrón? Ajá Le echó este spray Como aceite Y después lo metió así En un envase sellado No sé si confío Amigo Yo todos los trucos que veo Para que el aguacate No se ponga marrón Eso igual se pone marrón Es una cosa increíble Como que el aguacate No quiere vivir Aquí el truco Para cortar el queso No, sí La que se hace Su propio queso Así en rebanada Uy Miren pues Y ahora después Lo cierra Amiga Eres una genia Esto si está bien útil Miren para lo que de verdad Se usa la tapa Miren Esa tapa viene así Es para destapar Ese pote Dios mío Aquí uno de verdad Las cosas que no sabes Porque no las sabes Pero ahora ya aprendimos Aquí agarrando ese pedazo de pan Uy Le va a poner un huevo adentro Pero como hizo para agarrarlo así Dios mío Esta persona de verdad Como él conoce muy bien la comida Pero esperen Eso era pelo Ay Dios mío Estoy perturbada Miren el abecedario Ajá El abecedario A B C D F G H I Ah Jee No, sí El abecedario El que se ríe de nosotros Jeejee Diciendo Ay, como tú sabes Estas letras todavía Mi amor Miren esta cebolla transparente Que la meten agua Y se pone transparente No sabía Hoy aprendí que las cebollas son así Mi amor Miren los ojos de este perrito Que hermoso Ay Dios mío Miren la lluvia cayendo en un solo lugar Eso está demasiado impactante No, si, eso debe ser porque yo estaba parada Siempre nube negra La nube negra me persigue Y es que la mala suerte está conmigo siempre Miren los vasos de diferentes tamaños Está este vaso Y ahora está el vasito Ajá Y va a pasar las cosas del vaso grande al vasito No, si, la magia Eso es brujería, mi amor Aquí plantando la mata No, si La mata literalmente Mira pues Así le hicieron el huequito Y ahora la van a voltear para allá No, útil, trasplantada Ella dijo Ahora tengo un nuevo espacio Me mudé para crecer ¡Mira! ¡No! Una nueva casa Tantos curiosos de la jardinería Miren el truco para limpiar el ventilador Agarra y le pone aquí Ajá ¡Y listo! Así se limpió con la funda y la sábana ¿Ustedes sabían que eso se podía limpiar? Sí Yo la verdad creo que tengo que empezar a limpiar mis ventiladores Porque no sé cómo estarán En qué estado andarán ellos ¿Ustedes sabían que existen este tipo de hoteles? Allí andando en la montaña No, mi gente No, no, no ¿Y cómo se llega para allá? No, yo de verdad valoro mi vida Gracias Yo me quedo en mi casa No, no Me quedo en mi casa Viendo los videos de YouTube de Mariale Que hay videos nuevos todos los días Y si no se han suscrito Suscríbanse Compartan Hagan me gusta Sean buena gente Miren que si no lo hacen Voy a ir para allá a buscarlo Los voy a buscar Y los voy a lanzar para la montaña Así moviendo una casa No sé Miren cómo levantaron la casa Y dijeron Ay, me quiero mudar Déjame llevar a mi casa Chao Adiós vecino Oh Dios Y son casas grandes Imagínense ustedes Y qué Ay, llegué tarde a la escuela Es que había una mudanza No sé Si la casa entera La estaban pasando por la autopista Miren estas nubes ¿Qué? ¿Cómo existen nubes así? No lo puedo creer Se ve demasiado falso Pero es real ¿Más útil esto? No Tú guardas todo allá abajo Y después lo sacas Así como que Ay, sí Miren Ya recogí Yo recogiendo mi cuarto Lo meto todo bajo la cama Adiós El restaurante bajo el agua No es cierto Es para millonario Mi amor Chaja Vámonos Me quiero sentir millonaria Tú vas a las escaleras Y dices Vengo yo a comer Con los tiburones Miren qué bonito se ve Es hermosina Muchísimos Se pasa Este es el truco Para planchar la ropa No sé Si tú agarras tu papel de aluminio Y te pones así a plancha Para que eso quede así bien planchao Y si agarras y pones un pollo ahí Listo Planchas y cocinas al mismo tiempo Dos en uno Miren esta esfera de chocolate No Señor ¿Cómo usted se va a comer eso frente a mí Sin darme un poquito? La necesito Un rayo que cayó sobre este árbol Mírenlo Electrocutado Qué mala suerte tiene ese pobre árbol Esta es la razón del pitido en tu oído Es por el tinnitus Verás El cerebro tiene ciertos patrones Con los que puede distinguir el silencio del sonido Sin embargo Conforme crecemos Otras escuchar un ruido demasiado fuerte Las partes internas de este órgano Van perdiendo potencia Y el cerebro debe ajustar Sus patrones de silencio y sonido Para que podamos escuchar mejor Y al hacer esto Se generan estos sonidos fantasmas ¿Qué? Es el cerebro que está escuchando cosas que no hay Yo pensaba que es que mi oído estaba malo Pero no Es que mi cerebro está malo La diferencia de cortar el cabello en ángulo Ay, miren No sé Aquí vamos a clase de peluquería, mi amor Yo no tenía ni idea ¿Cómo se ve distinto? ¡Wow! Miren esta banana Es súper recta Está así, mi amor Como que ella no la ha movido en toda su vida Abriendo un huevo bajo el mar Esto es súper cool En serio Es así como que está el huevo de lo más tranquilo Y después lo abren Y miren como queda el huevo flotando No, sí El huevo como que Ay, ¿yo qué hago aquí? Yo pertenezco por otra parte Auxilio No, miren como se va flotando Y de repente Bueno, alguien tenía hambre por ahí Alguien dijo Pues me lo comí El truco para el pantalón Amiga Dios mío Ok, ajá Si te queda grande el pantalón Pues te lo amarras con esa cuerda No me pasa ¿Qué hago si me aprieta el pantalón? Ese es el truco que yo necesito Las duchas del futuro ¡Ah! Miren Es espuma más útil No, sí Me sentí purificada Mi amor ¡Guau! Te echas espuma de una vez Esa ducha ¡Uh! Esto está para limpieza más satisfactoria Que si no han visto esos videos Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Aquí como partir un huevo en el 2021 Mmm No, esto no funciona Ahora El truco Ajá Este dato curioso Tú agarras Te pones ajo Y así puedes agarrar la yema del huevo ¿Qué? No puedo creer que esto funcione No lo puedo creer No puede ser cierto ¿O será que sí? El truco de las medidas Mira Si tú quieres hacer una cuchara Pues mira Ahí la tienes ¡Ay listo! Una cucharada de aceite ¡Bravo! Dios mío ¿Ese insecto qué? Ese insecto parece que está como barriendo Él así como Ay permiso Yo vine a limpiar ¿O será que se puso una pestaña postiza gigante? Una de las dos ¿Cuál creen ustedes que sería? Coméntenme ¿El insecto que barre o el insecto facho? Esta mujer dice que no puede aplastar una manzana con las manos Así Literalmente así Hace jugo con la mano ¿Cómo? No amiga Yo creo que tu manzana está como podría Puedo hacerte sincera ¡Ah! ¡Qué hermoso! Es una mariposa con las alas transparentes ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Ah! Se pasó No sé Esta máquina te hace a ti Pero en versión muñeco Te hace la versión 3D ¡Qué cool es esto! ¡Mírenla! Ahí les toma todas sus fotos Y después llegó la muñeca ¡Es igualita! ¡Qué cool! No sé Eso da miedo Porque después te están haciendo brujería con eso No, no, no Mejor que la gente no se entere que existe esa máquina Mira, así es como se cocina el brócoli ¿Qué? Y se corta así No, bueno De verdad que para mí la forma de hacer el brócoli Es no hacerlo Aquí el truco para siempre ole bien No, sí La toalla sanitaria llena de perfume Bueno, mi amor Ya que sea creativo Esto está buena esa idea La verdad ¿Cómo se hacen los hielos en la nevera? ¿Qué? Nos van a mostrar cómo es esto Siento que esas son esas cosas que uno solo se imagina Cómo se hacen Porque están detrás de la nevera Es como el secreto Miren, ahí se están haciendo Están dando la vueltita Se hacen con una paciencia Con razón Esa nevera tarda tanto en hacer el hielo Ahí está saliendo el hielo Mírenlo ahí De verdad Que miramos al camarógrafo Porque hace dentro de esa nevera tanto tiempo grabando Mi amor Y ahí salieron Mírenlo pues Y cayó el hielo Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo Besos Chao